El pasado 14 de noviembre, Escambray publicó el comentario Omnibus Nacionales en Santispiritus, terminal o museo, que generó mucha polémica en nuestro sitio web con más de 40 comentarios, así como en nuestros perfiles de las redes sociales. Pero más que eso, solo 14 días después de publicado el material, Escambray anunciaba en otra publicación que ante la inconformidad de los espirituanos con que la lista de espera del viajero o de última hora se encontrara en la antigua terminal de Omnibus sin las condiciones requeridas para ello, las autoridades del transporte en Santispiritus informaron que se adoptaban medidas para la reinserción paulatina de ese servicio en la llamada terminal nueva de la ciudad cabecera. En la página web de Escambray, la usuaria Adilet escribía, ¡Qué buena noticia! Hace falta que agreguen a la provincia de Santispiritus a la ruta nacional, ya que si pago hasta La Habana garantizando mi viaje cómodo hasta Santispiritus, me dejan en el Mahá o Jatibonico, ¿por qué no pueden entrar aquí? En Facebook, igualmente, los internautas reaccionaron decenas de veces y también opinaron como el usuario Raúl que escribió, así es como debe ser, porque no tiene lógica que un Omnibus tenga que entrar a dos terminales en la misma ciudad, su itinerario se atrasaría, además, más comodidad para los viajeros. Yaima comentaba, Exactamente es que sea verdad, ya que no veo por qué esa terminal museo, desde que se hizo, se usó poco después de la COVID y más nunca se había usado. Bien tiene su apodo, Soy de Camagüey y allá le decimos a la terminal de Santispiritus el museo, sin ofender a sus pobladores que culpa no tienen y sí bastante necesidad de su funcionamiento. Sin dudas, miles de personas aguardan la llegada del nuevo año para que se haga realidad el traslado del servicio de una terminal a otra, sencillamente la comodidad de acceder a la lista de espera en la terminal más moderna de Cuba. ¡Gracias!